Alan Pierra es un cubano que llegó al Ecuador en representación de la universidad de su país y es quien está a cargo de implementar estrategias para adoptar tecnologías de los organismos de la administración pública. Expresa que el proceso de migración es difícil por la aceptación al cambio. Ya a las personas que están acostumbradas a algo en el tema de la tecnología, les es muy difícil cambiar. Por ejemplo, nuestro país tiene cierta característica de que no tienes acceso a muchos de los proyectos internacionales de Internet y el software libre nos da la oportunidad de involucrarnos, de aprender, de estudiar. Cuba es el país que más software libre utiliza con un 6%. Con su propio sistema operativo llamado NOVA, ha ido sustituyendo al Windows paulatinamente. Alan es uno de los participantes de la primera minga por la libertad tecnológica, donde participan además 14 países en los que se tratan ejes como el software libre y la comunidad, soberanía tecnológica y cultura libre. Rodrigo Barahona, desde 1997, es un activista del software libre. Expresa que esta tecnología es vital en el contexto de la seguridad. El gobierno americano que hace un espionaje sobre el gobierno, sobre la información de los ciudadanos, es muy importante que la gente sepa las soluciones que tenemos con software libre. Y nos está abriendo la mente a algo que en muchos países ya está siendo explotado y que aquí falta muchísimo en el Ecuador. Richard Stalman, fundador del software libre, quien visitó el Ecuador hace unas semanas, compartió el mensaje de esta tecnología. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. La primera minga por la libertad tecnológica se desarrolla de forma gratuita desde el 26 al 28 de noviembre, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. Mario Ximosquera, Ecuador TV, su televisión pública. Mario Ximosquera, Ecuador TV, su televisión pública.